La televisión tuvo su primera experiencia paralela a la de un proceso electoral en el año 1962. En esa época, por primera vez los electores pudieron ver en sus hogares a los famosos candidatos que antes solo veían en las manifestaciones públicas. Señor Rivera Torre, ¿tus impresiones sobre el presidente de sufragio? Magníficas impresiones. Por lo que he visto, hay un pléndido orden en todas partes y una gran voluntad de la ciudadanía de jacer su derecho a sufragio. Señora Rivera Torre, ¿en qué departamento es conjetura usted que tendrá su partido, una gran mayoría? Bueno, permítame, yo sobre pronósticos electorales no hago ninguno, me atengo a los resultados. Después del frustrado proceso de julio de 1962, en el que los resultados oficiales dieron un apretado triunfo a la APRA, pero se anuló la elección y el presidente Prado fue derrocado, la televisión comenzó a jugar un papel cada vez más importante en los procesos electorales de los años siguientes. Para el año 1963, cuando la Junta Militar convocó a elecciones generales, los candidatos ya sabían lo que podían lograr a través de la televisión. Pero al mismo tiempo, este medio se convertía en fuente confiable y rápida para observar las tendencias del voto y los probables resultados finales. Fue en las elecciones de 1963 cuando la televisión hizo por primera vez un conteo de votos y adelantó el triunfo de Fernando Belaún de Terry, quien obtuvo el 39% de los votos, contra poco más del 34% de Víctor Raúl Aya de la Torre. Para todos los amigos televidentes, los detalles del escrutinio en un esfuerzo que se vio ampliamente justificado y que se cumplieron todos los pronósticos que Índice Su había realizado, resulta sumamente honroso en este momento en la casa del arquitecto Belaún de Terry, luego de que el presidente del jurado nacional de elecciones le ha hecho entrega de su credencial, pero acredita como presidente electo del Perú. Llevar a ustedes, amigos televidentes, a través de nuestros micrófonos y de nuestras cámaras, las palabras del arquitecto Fernando Belaún de Terry, presidente electo del Perú. Arquitecto. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo Martínez Morosini. Es con profunda emoción que me dirijo a mis compatriotas en esta oportunidad en que recibo la credencial como presidente electo del Perú. Hacia fines de ese mismo año, Belaún de convocó a elecciones municipales por primera vez en los últimos 50 años. La Alianza Acción Popular Democracia Cristiana llevó como candidato a un abogado cuarentón que se ganó las simpatías de los limeños a través de sus presentaciones en televisión. Fue así como Luis Bedoya Reyes llegó a la alcaldía de Lima con un 46% de los votos, dejando muy atrás a su rival de turno, la señora María Delgado de Odría. Esta vez también la televisión, y en especial Panamericana Televisión, siguieron paso a paso el proceso. Pero sólo hacia el año 1966, cuando el presidente Belaún de convocó nuevamente a elecciones municipales, es que la televisión alcanzó los niveles de importancia que hoy la hacen imprescindible en los procesos electorales. El alcalde Bedoya, quien postulaba la reelección, retó al candidato de la coalición APRA 1, Jorge Grieve, a un debate en vivo por televisión. Dueño de la escena, y con un verbo fácil y preciso, Bedoya ganó en una sola noche la reelección. La elección se acerca de ante usted, para que formule unas declaraciones con respecto a esta trascendental fecha. Después del fulminante triunfo de Luis Bedoya, los debates se pusieron de moda, y muchos políticos lograron llegar al Congreso de la República, gracias a los votos que obtenían por sus presentaciones en televisión. En 1968, la continuidad democrática quedó trunca, y por 10 años el derecho al voto quedó oculto bajo la sombra de la dictadura. Sólo hacia 1978, la democracia volvió a abrir nuevamente su difícil camino. El gobierno del general Francisco Morales Bermúdez convocó a elecciones para formar una asamblea constituyente. Con los nuevos métodos estadísticos y de medición de tendencias perfeccionadas como nunca antes, la televisión participó directamente en esa jornada electoral, y en la misma noche de las elecciones, dio como ganador en el voto preferencial a Víctor Raúl Haya de la Torre. Esta asamblea encarna el poder constituyente, y el poder constituyente es la expresión suprema del poder del pueblo como tal, y el primer poder del Estado. Para 1980, cuando se convocó a elecciones presidenciales, en Panamericana Televisión aparecía en todo su esplendor la tecnología de la imagen en colores, y el recuento de votos completamente computarizados. Apenas a las 3 y 30 de la tarde del día de las elecciones, domingo 18 de mayo, Panamericana difundió la primera proyección peruana de opinión pública. Este es el gran resultado nacional, elección para presidente de la República. Velaunde, 42.4%, Villanueva, 27.5%, Bedoya, 11%, Ceballos, 3.9%, otros candidatos, 14.6%, Total de votos válidos, 62.5%, votos anulados, y abstenciones, 37.5%. Esa noche, el ganador festejaba. Fernando Belagunde, con un 42% de los votos, sabía que ya era el presidente. Solo el candidato del APRA, Armando Villanueva del Campo, se mostró un poco renuente a reconocer las cifras anunciadas por la televisión. Pero días después, tuvo que aceptarlo, cuando los resultados oficiales del cuidado nacional de elecciones aparecieron asombrosamente parecidos a los de Panamericana. A partir de entonces, Panamericana Televisión se convirtió en un brillante e incansable protagonista de los procesos electorales. Sus grandes transmisiones a nivel nacional, su despliegue técnico, la experiencia de sus periodistas y la certeza de sus cifras, la han llevado a convertirse en el medio de comunicación más confiable de los hogares peruanos, en los días de fiesta de la democracia. Cómputo Nacional, Alan García, 47.4%, Barrantes, 22.2%. Pero no solo la cobertura informativa y sus sistemas de cómputo rápido, han hecho historia en la televisión peruana. Panamericana ha sido y es una tradicional escuela de generaciones de periodistas, que han nacido y se han desarrollado en esta casa, en el calor de las grandes transmisiones. Sus rostros y sus voces están unidas a la historia de los procesos electorales, a lo largo de 38 largos años de programas de elecciones. Una transmisión extraordinaria de Panamericana Televisión. Continuaremos en cualquier momento con más información. Adelante, estudios. Muchas gracias. Estamos en elecciones 85, recta final, y esto es auténticamente la recta final. Flash de Panamericana. Y este es el resultado a través de Panamericana Televisión. Virtual alcalde de Lima, Alberto Andrade Carmona. Panamericana es el canal de la selección, por eso en este proceso del 9 de abril, el primero del milenio, nuevamente integrará a todo el Perú, para informarle paso a paso las incidencias del proceso, desde la apertura de la primera mesa hasta el electrizante momento, en el que una vez más nuestra pantalla anuncia quién será el nuevo presidente de la República y quién es los congresistas en los próximos cinco años.